Hola chicos, chicas, bueno, una nueva semana de domingo, entrenamiento terrible y hoy venía a hablar de ese tema tan manido como es la psicológica, la cabezota como funciona en la montaña muchas veces decimos que es un deporte que va más allá de lo físico, cuando llegan los problemas mentalmente como superarlos hoy he tenido una agradable compañía cuyo nombre no puedo desvelar estoy grabando, pero hemos tumbado en el diván, en el cual muchas veces el entrenamiento hoy consiste en 5 horas, 6 horas no sé, una barbaridad que estamos haciendo por la montaña, pero más que eso estamos, yo estoy llorando el doctor leal recibe los lloros de esa otra persona, nos contamos nuestras cositas y entonces vamos descargando tensión ¿para qué? estamos dando consejos típicos de carrera, ¿no? porque sabes que lo vas a pasar mal, sabes lo que vas a sufrir entonces si no tienes la cabeza limpia, no vas a poder jamás pelear contra esos enemigos, esos diablos internos que van a surgir entonces, estando limpios, confesándote con ese amigo especial que tienes, te pueden ir las cosas mucho mejor ¿vale? aparte, la psicológica, aprovecho para decir que ayer fue mi cumpleaños el Corremontes, cumpleaños y ahora una vez entrado en los 30, pues ya reflexiono como ser adulto que soy y estamos hablando de estas redes sociales, ¿no? como a veces hay una corriente un poquito peleona pero yo solo puedo dar las gracias a todos vosotros, sobre todo a las chicas, a los chicos que os den o sea, un beso fuertísimo a todas las chicas que gracias a estas redes me han felicitado sin conocerme de nada sin ser un gran campeón, simplemente por ser un sinvergüenza y un mentirosillo que sé que os gusta entonces, como estaba hablando del aspecto psicológico, eso que me hace, me refuerzo digo, me continúo a seguir haciendo estos vídeos de Corremontes para vosotros ¿por qué? porque me dais alegría y eso, sentirse bien, es un placer que todo el mundo debería tener cuando te sientes bien, corres bien cuando corres bien y sufres, sabes sufrir entonces, eso es lo que queremos todos ¿vale chicos? ¡La psicología! ¡Adiós!